Bien, platico con Jean López, futbolista del Cibao. Conclusiones de este cruce ante Motagua, hicieron el esfuerzo, al final no han podido avanzar. La verdad que es un poco triste por el resultado y creemos que nos enfrentábamos a un equipo bastante fuerte. Sabíamos la magnitud del equipo, la cancha un poco pesada. Como saben, nosotros estamos acostumbrados un poco al sintético y la cancha se nos hizo un poco difícil. La verdad que el primer tiempo lo aguantamos bastante bien, tuvimos varias oportunidades, no se pudieron contratar. Y la verdad que Motagua supo aprovechar los puntos debidos de nosotros y supo sacar la victoria. ¿Qué aprendizaje le queda al Cibao esta experiencia en octavos de final ante Motagua? La verdad que tratar de mejorar esos pequeños detalles que nos cotaron los tres puntos y seguir trabajando para volver más fuerte. Muchas gracias. Jean López. Gracias. 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 Gracias.